Traía a Capital y estaba a las tres horas que yo estaba en la academia de Julio Oca esperándome en la puerta sentadita. ¿Qué pasó con el piano? ¿Vende el piano? Pero eso fue así mucho. Bueno, cuando estaba en la Escuela de Danzas, porque a mi mamá también le encantaba lo que yo hacía, obviamente, yo creo que ella un poco reflejaba lo que ella quería hacer. Y me regaló un piano porque en esa época en la Escuela Nacional de Danzas no ponía música, sino estaba la pianista en vivo tocando todas las mañanas. Y teníamos piano como materia y bueno, yo iba a piano y estudiaba piano, pero no porque me gustaba, sino porque era una de las materias. Y como empecé a tomar clases particulares, mi mamá se pensó que me fascinaba el piano, que no era eso, y me regaló un piano para mis 15. ¿Tú querías morir? Casi me muero. Casi me muero porque no quería eso. Yo en realidad ya estaba planeando a los 16 hacerme las lolas, todas cosas mías en mi cabeza. Vendamos el piano y compremos tetas. ¿Pero fue así? Más o menos fue algo parecido. Porque yo era hiper flaca, súper flaca, y tenía mucha cola y chata. Le digo, no mamá, yo quiero hacerme las lolas. Pero tenés 15. Bueno, en un año, un año y medio, dos. ¿Qué crees que son las lolas? ¿Y vendiste el piano por lolas? Al final nunca lo vendí. No. De hecho, sigue en mi casa hoy, pero ella hizo todo. Entra el piano. Y a los 16 me regaló las lolas. El piano es de cola. No, pero pará. Oye, estáis siempre me dicen, ¿cuándo te vas a llevar el piano para Chloe? Nunca. No, no, claro. Nunca. Buen chiste, piano de cola. Escúchame. Pero se dirimió lo de Chiche Gelbun, ¿eso o no? Sí, sí, sí. Eso me encanta. ¿Cómo hacías el programa con Chiche? Que estaba buenísimo. En ese momento, no. Después empecé a trabajar con Chiche. En ese momento, no sé cómo se veía el programa de Chiche. ¿Qué crees el piano de Chiche? No, pero ¿cómo es el cirujano de Chiche? Yo ya trabajaba en la tela, había trabajado en las tijitas, había hecho un par de cosas. Y no sé cómo. Me llamaron para ese programa y se debatían los cirujanos que decían quién estaba a favor de las chicas que se operaban antes de los 18 y quién estaban en contra. Los típicos debates que hacía Chiche en esa época. Sí, sobre el cuerpo. Entonces yo le dije, mamá, vamos a ir y vamos a escuchar. Y si todos están de acuerdo con que sí, me vas a dejar que me hagan las lolas. Bueno. En vivo todo. La mayoría de los cirujanos decían que no. Y uno, que es Luis Ripeta, que lo amo, que sigue siendo mi cirujano el día de hoy y lo amo con todo mi alma. Dijo sí. Dijo que sí, que las chicas después de, a los 16 años, a partir de los 16 años ya se podían operar las lolas. Entonces yo le digo, mamá. Es él. Vení, parate y vamos a ir a hablarle. Mi mamá pone muerte de vergüenza. ¿Y le fuiste a hablar? Yo era ya en ese momento. ¿Y le fuiste a hablar? Y nos acercamos y mi mamá dijo. Señor Ripeta, necesito que me hagan las tetas. Te va a preguntar, me dijo, me divierto, que se puede ir conmigo al consultorio. Y bueno, ahí fuimos conmigo al consultorio. ¿Te operó Ripeta? No, fue mucha charla, charla a mi mamá, convencerla. No, porque es una edad ahí, medio pobre. Claro, bueno, yo me saqué a los 17 pasos y 18. Pará, le pusieron las tuchas a ella. Le deben haber puesto las mías. Que también fue una discusión. No, claro. No las aguantaba más. Claro. Y la discusión era esta, era muy chica para... Claro, yo ya quería... Hoy, hoy, pregunta para todas, todas madrazas, pero, hija de 16, 15, te dice, me quiero operar. Viene Chloe con 15 años, sos grande, te dice... No, yo no la dejo, mi loca. La abuela me contó. ¿Le decís que sí o que no? No. O sea que tu mamá tenía razón. Sí, bueno. Bien, ¿Paula? No, que no, trato de hacerle entender y explicarle por qué no, pero no. No. No, un comprimido con relleno. Claro. No, yo si el mío me pide, yo tengo... El mío me llega a pedir tetas. ¿Qué va a ser? Pero ya estamos frente a otra situación. Claro. Bueno. Yo apoyo, yo apoyo porque yo como soy. Apoyás. Todos libres. Yo apoyo todo. Libres. Libres. Libres.